Ministro, se reunieron con el Presidente, con el Canciller, ¿para qué? El Gobierno decidió iniciar un operativo de repatriación de aquellos compatriotas que están en Israel y que han solicitado a nuestro consulado allí la posibilidad de venir lo antes posible y por lo tanto hemos decidido enviar un avión Hércules de la Fuerza Aérea que irá con unas características muy particulares porque las circunstancias son muy particulares. Es un vuelo militar que va a ir a una zona de guerra a cumplir una misión humanitaria. Así que recién hemos ordenado a la Fuerza Aérea que disponga todo lo necesario para que mañana después del mediodía, seguramente recorré las horas siguientes al mediodía, despegue el avión Hércules. El avión estaba a punto de partir para el Congo a trasladar un helicóptero así que esta noche se va a trabajar para reconfigurar el avión y hacerlo avión de pasajeros. Y la idea es que se opere desde Madrid. Vamos a hacer un puente aéreo entre Madrid y Tel Aviv. Y ustedes imaginarán, por las circunstancias muy particulares que se están viviendo, esto tiene una serie de autorizaciones y de temas administrativos que son complejos, no son fáciles, pero bueno, la decisión es acelerar todo. Es el traslado de aviones hasta Tel Aviv, de allí se recoge a los uruguayos y se va hasta Madrid y de allí vienen a Montevideo. Exactamente, la idea es llevar a sacar a los uruguayos de la zona de conflicto, de la zona de guerra y trasladarlos a Madrid y de Madrid, ahí sí ya en vuelos comerciales para Montevideo. ¿Cuántos son y cuántos pidieron venir? Bueno, esa tarea se la voy a dejar al canciller Bustillo. ¿El espacio aéreo no está abierto en este momento? En todo vuelo hay que solicitar autorizaciones de sobrevuelo y de aterrizaje, obviamente. Aquí tenemos una particularidad que es la zona de guerra. Entonces, en este momento la Fuerza Aérea y la Cancillería están solicitando todas las autorizaciones correspondientes. Es más, vamos a partir mañana sin haber completado todos los trámites para ir ganando tiempo y en el transcurso del vuelo se irán logrando esas autorizaciones. Y obviamente las tripulaciones, van a ir dos tripulaciones, las tripulaciones tienen que tener las horas de descanso adecuadas para la seguridad del vuelo. Es decir, la decisión política está tomada, la idea es que parta después del mediodía de mañana e ir allanando todos los trámites y las autorizaciones en el correo de las próximas horas. ¿Por qué paso aéreo se entra a Israel? Bueno, hay una serie de países. Hay que ir a Brasil, de Brasil cruzar por parte de África y ya se entra a espacio europeo. Y después de Europa ya es directamente a Tel Aviv. ¿Cuántas horas de vuelo? Bueno, va a depender de diferentes circunstancias, porque vuelvo a reiterar, va a depender las autorizaciones que se vayan obteniendo en el transcurso de estas próximas horas. Va a depender también de algunos temas logísticos que son ajenos a nosotros, es decir, la reposición de combustible, cuando hay que reponer combustible, estamos en una zona de guerra, dependemos de todas las autorizaciones que se imaginan que si requieren tiempo en vuelos comerciales, en vuelos militares, humanitarios, en tiempos de guerra, tiene un poco más de complejidad. ¿Por qué garantías hay de seguridad para la aeronave cuando entra justamente Israel? Bueno, por eso que se piden las autorizaciones, ¿no? Es decir, el que da la autorización es el país que recibe o el país que sobrevole, la verdad en virtud de todas estas circunstancias. ¿Y da garantías Israel de proteger la navegación? Bueno, otros países los están haciendo al igual que nosotros, es decir, suponemos que en las mismas circunstancias, Argentina, Brasil y otros países de América. ¿O sea que puede estar otros varios días en Madrid esperando la autorización para ingresar a la aeronave? Vamos a trabajar para poder comprimir todos los tiempos posibles. No es un avión comercial que usted sabe al minuto que sale y al minuto que llega, tiene sus complejidades. Lo importante es transmitir que le está tomada la decisión por parte del gobierno, que mañana, si todo funciona como esperamos que funcione, parte el avión para su primer destino que es Madrid y de allí para hacer el puente aérea de la Viva. ¿La situación de los soldados sigue cambiada en altos del Golán? Yo me comunicé hace una hora o menos con nuestro jefe en Golán, con el teniente de Golán, el Vera Cochea. Mañana de mañana estamos despidiendo al contingente que parte de aquí. La mayoría del contingente que estaba en Golán ya está en Líbano. Se quedó un pequeño retén para hacer el relevo, allí en las alturas de Golán, entre ellos el jefe. Pero la mayoría de nuestros soldados ya están en Líbano para retornar al país en las próximas horas. El canciller le consultaba, ¿cuántos uruguayos hay en este momento en Israel en esta situación y cuántos pidieron venir? Mire, hasta ahora, de acuerdo a los datos recabados por nuestro propio consulado en Israel y la propia Dirección General de Asuntos Consulares aquí en Montevideo, tenemos registrados 77 ciudadanos no residentes, mayoritariamente no residentes, que han solicitado la posibilidad de un vuelo humanitario. Y en ese sentido, estamos abiertos obviamente a recibir nuevas inquietudes. Vamos a habilitar, está habilitada la página del Ministerio, que es asistencia.mrre.gov.uy, además de que en el portal de la Cancillería vamos a colgar en la próxima hora teléfonos para eventualmente anotarse y solicitar sumarse en el vuelo humanitario que se ha dispuesto por parte del Presidente. Se hablaba de 100 uruguayos, 40 de ellos menores, ¿es correcta esa cifra? Bueno, hay un grupo importante de adolescentes que estaban precisamente de visita en Israel, que obviamente interna ese contingente que vamos a traer nuevamente al Uruguay en este vuelo humanitario. Todo lo que hablábamos de lo que significa el ingresar en un Estado en guerra, la Cancillería, ¿cómo evalúa esos trámites? ¿Ya comenzaron? ¿Cuánto tiempo creen que van a demorar? ¿Y cómo será ese contacto también teniendo en cuenta que van a partir igual? Sí, estamos desde ayer con el señor Ministro de Defensa trabajando en esos temas. Evidentemente depende también de los sobrevuelos que hemos solicitado y se está trabajando, insisto. Pero en función, como bien lo anunció el señor Ministro de Defensa, ya el vuelo estaría partiendo mañana en horas de la tarde, más allá de los permisos que vayamos obteniendo. Algunos que ya están de trámite y estamos ya finalizando, y otros que aún en vuelo vamos a estar ya requiriendo también. ¿En lo local a Cancillería le llegaron pedidos de la Embajada de Israel o de Palestina para que se refuerce la seguridad de las sedes diplomáticas aquí? Sí, efectivamente, bueno, es un tema conocido. Llegó una solicitud de la Embajada de Israel y también de la Embajada de Palestina. ¿Y de otros países también? No, 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 hasta este instante solamente esas dos embajadas han requerido un refuerzo de la seguridad. ¿Cómo se procede en ese caso? O sea, ¿es policía quien interviene? Obviamente se da parte al Ministerio del Interior que dispone lo que corresponda. ¿Han tenido diálogo con otros países en cuanto a la coordinación? Porque hoy una mamá reclamaba que volviera, es uno de sus hijos de 19 años, pero también hablaba de otros países que ya tenían vuelos y que de alguna manera no habían podido acceder a eso. ¿Han tenido el contacto con otros países para haber de coordinar también? Sí, estamos en contacto con otros países que también han dispuesto el envío de aeronaves. Así que estamos coordinando. Pero básicamente hoy estamos concentrados en lo que va a ser el vuelo de la Fuerza Aérea del Uruguay, un vuelo humanitario, insisto, y ver la posibilidad de traer a todos los ciudadanos uruguayos de regreso en esos vuelos. Oficialmente ya hubo una comunicación, un pronunciamiento. ¿Cómo ve la Cancillería desde el punto de vista de la política exterior lo que está sucediendo allí, en cuanto a lo que ha avanzado este conflicto en estas horas? Bueno, estamos viviendo una verdadera tragedia humanitaria en particular. La Cancillería ya se expidió, el gobierno uruguayo ya se expidió. En este momento lo único que nos importa y mucho es precisamente tratar de llevar adelante el retorno de estos ciudadanos uruguayos lo antes posible. ¿Planteos a nivel de Naciones Unidas? ¿Tiene conocimiento de algo? Bueno, se está trabajando en distintos ámbitos desde el punto de vista de la política internacional, pero reitero, hoy lo único que sí nos importa y nos preocupa desde el punto de vista del Uruguay es la traída de este contingente de uruguayos, por lo cual estamos, como dije, desde ayer trabajando con el Ministro de Defensa y con el Presidente de la República. Canciller, tal vez el detalle lo dio y no me quedó claro. ¿Hay algún caso de uruguayos que estén en Palestina de forma transitoria también, que necesiten asistencia? Hasta ahora lo que tenemos es solicitudes de gente que está en este momento en Israel. ¿Cuál es el horizonte temporal, más allá de que es incierto por esos permisos y demás? Pero, digamos, si uno piensa, ¿cuándo podría estar ese vuelo de regreso en Uruguay? ¿Se puede manejar alguna fecha? Lo antes que podamos. Decir otra cosa, en esta circunstancia tan particular, creo que no sería responsable. La voluntad es lo antes que podamos, con toda esta complejidad que tiene una zona de guerra. Muchas gracias.